Novena en honor a Nuestra Señora de Guadalupe Oración para todos los días Oh Inmaculada y siempre Virgen María, Madre de Dios y de la Iglesia, en tu bendita imagen de Guadalupe acudimos a ti, ya que en el Tepeyac nos dijiste que eres nuestra piedosa Madre, y en tu quinta aparición nos comprobaste que eres vida y salud. Sánanos, piadosísima Señora, que vivamos siempre en gracia y comunión con Cristo, y haz que seamos fieles en nuestra consagración. Oh Señora Nuestra de Guadalupe, Rosa Mística, intercede por la Iglesia, protege al Soberano Pontífice, ampara a todos los que te invocan en sus necesidades, pues eres la siempre Virgen María, Madre del verdadero Dios. Alcánzanos de tu Hijo Santísimo la conservación de la fe, una dulce esperanza en las amarguras de la vida, una caridad ardiente y el don precioso de la perseverancia final. Amén. Primera meditación Las palabras dirigidas a San Juan Diego en el Cerro del Tepeyac, el día 9 de diciembre de 1531. Hijo predilecto de mi corazón, sabe con certeza que yo soy la siempre Virgen María, Madre del verdadero Dios por quien se vive, Creador y Conservador de todo y Señor del cielo y de la tierra. Y es mi deseo más vehemente que aquí en el llano se me edifique un templo, en donde como Madre piadosa mostraré todo mi amor y misericordia, a ti y a los tuyos, y a los que me amen y busquen, a cuantos soliciten mi amparo y me llamen a sus aflicciones, y donde oiré sus ruegos y les aliviaré y consolaré en sus necesidades. Estas palabras, mi Madre Celestial, llenan mi corazón de amor y gratitud, y de fe y esperanza, porque ellas también fueron dirigidas a mí. Por eso te pido obtener para mí la gracia de vivir en conformidad con la enseñanza de tu divino Hijo Jesús, a quien deseo amar con toda mi alma. Tuviste parte en todo lo que Él sufrió por mí, por eso te pertenezco también y tú eres mi amada Madre. No me abandones en este valle de lágrimas, ten piedad, te imploro, en mi pobreza y necesidad. Ayúdame y consuélame. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María de Guadalupe, Madre de la Iglesia y Reina de México, concédeme amar a la Iglesia como la amo Jesús, para entregarme a mí mismo por ella. Amén. 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 Amén.